El Evangelio de la Liturgia de este segundo domingo de cuaresma narra la transfiguración de Jesús. Mientras Él rezaba en un monte alto, Jesús cambia de aspecto. Sus vestidos se vuelven blancos y resplandecientes, y en la luz de su gloria aparecen Moisés y Elías, hablando con Él de la Pascua que le espera en Jerusalén, es decir, de la pasión, muerte y resurrección de Él. Testigos de este extraordinario acontecimiento son los apóstoles Pedro, Juan y Santiago, que han subido al monte con Jesús. Nosotros los imaginamos con los ojos bien abiertos ante aquel espectáculo único, y ciertamente habrá sido así. Pero el evangelista Lucas señala que Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, y que despertándose, vieron la gloria de Jesús. El sueño de los tres discípulos aparece como una nota discordante. Más tarde, estos mismos apóstoles se dormirán en el Getsemaní. La misma cosa, ¿eh? Durante la oración angustiosa de Jesús, que les había pedido que velaran. Causa asombro esta somnolencia en momentos tan importantes. Pero leyendo con atención, vemos que Pedro, Juan y Santiago se duermen antes de que comience la transfiguración, es decir, justo cuando Jesús está en oración. Lo mismo en el Getsemaní. Se trata evidentemente de una oración que se prolongaba en el silencio y en el recogimiento. Podemos pensar que al principio, ellos también estaban rezando, hasta que prevaleció el cansancio. Hermanos y hermanas, este sueño que está fuera de lugar, ¿no se parece a tantos sueños que nos entran en momentos que sabemos que son importantes? Tal vez por la tarde, cuando nos gustaría rezar y pasar un momento con Jesús, después de un día de mil carreras y compromisos. O cuando es el momento de intercambiar unas palabras con la familia y ya no se tienen más las fuerzas. Nos gustaría estar más despiertos, atentos, implicados, para no perder ocasiones únicas, pero no podemos, o lo hacemos de cualquier manera. El tiempo fuerte de la cuaresma es una oportunidad en este sentido. Es un periodo en el que Dios quiere despertarnos del letargo interior, despertarnos del letargo interior, de este sueño que no nos deja expresar el Espíritu, porque no lo olvidemos nunca. Mantener el corazón despierto no depende solo de nosotros, es una gracia que hay que pedirla. Lo demuestran los tres discípulos del Evangelio, que eran buenos, habían seguido a Jesús al monte, pero solo con sus fuerzas no conseguían mantenerse despiertos. Esto también sucede a nosotros, pero se despiertan justo durante la transfiguración. Podemos pensar que fue la luz de Jesús la que los despertó, como ellos también nosotros necesitamos la luz de Dios que nos hace ver las cosas de otra manera. Nos atrae, nos despierta, revive el deseo y la fuerza para orar, para mirar hacia adentro y dedicar tiempo a los demás. Podemos vencer la fatiga del cuerpo con la fuerza del Espíritu de Dios. Y cuando no lo logramos, no logramos superar esto, pidamos al Espíritu Santo ayudarnos. Ven Espíritu Santo ayudarnos. Yo quiero encontrar a Jesús. Yo quiero estar atento, despierto, pedir al Espíritu Santo que nos quite este sueño y nos impide rezar. En este tiempo de cuaresma, después de las fatigas de cada día, nos hará bien no apagar la luz de la habitación sin antes ponernos bajo la luz de Dios, rezar un poco antes de dormir. Démosle al Señor la oportunidad de sorprendernos y despertar nuestro corazón. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, abriendo el Evangelio y dejándonos asombrar por la palabra de Dios, porque la Escritura ilumina nuestros pasos e inflama nuestro corazón. O podemos mirar el Crucifijo y maravillarnos ante el amor loco de Dios que nunca se cansa de nosotros y tiene el poder de transfigurar nuestros días, de darles un nuevo sentido, una luz diferente, una luz inesperada. Que la Virgen María nos ayude a mantener nuestro corazón despierto para acoger este tiempo de gracia que Dios nos ofrece. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Nunc et semper et in sécula séculorum. Amen. Gloria a Patria et Filio et Espiritu et Santo. Sicut erat in principi et nunc et semper et in sécula séculorum. Amen. Profidelibus te fundis, requiemetal nandona edis Domine. Et luz perpetua luce a Deis. Feciejant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Exoc nunc et usque in séculum. Ayutare il nostro in nomine Domini. Qui fecit celum et di terra. Ahora dispongámonos a recibir la bendición del Papa Francisco. Benedictus omnipotenteus, pater et filius et Espiritu santus. Amen. Fratelli e sorelle. Habíamos apenas pregado a la Virgen María. Hermanos y hermanas, hemos apenas rezado a la Virgen María. Esta semana, la ciudad que lleva su nombre, Mariupol, se ha convertido en una ciudad mártir de la guerra desastrosa que está devastando Ucrania. Ante la barbarie del asesinato de niños, de inocentes y de civiles indefensos, no existen razones estratégicas que lo justifiquen. Se tiene que cesar esta agresión armada, antes de que se llenen las ciudades y los cementerios. Con la mano en el corazón, uno mi voz a la de la gente común que implora el fin de la guerra. En nombre de Dios, que se escuche el grito de quien sufre y que se ponga fin a los bombardeos y a los ataques, que se apunte decididamente a los negociados y que los corredores humanitarios sean efectivos y seguros. En nombre de Dios, les pido, detengan esta masacre. Quisiera, una vez más, exhortar a la acogida de tantos refugiados, entre los cuales está presente Cristo, y agradecer por la gran red de solidaridad que se ha formado. Pido a todas las comunidades diosesanas y religiosas que incrementen los momentos de oración por la paz, incrementar los momentos de oración por la paz. El Dios es, nuestro Dios es el Dios de la paz y no de la guerra. Quien apoya la violencia ne profana su nombre. Y ahora oremos en silencio por quienes están sufriendo y para que Dios convierta el corazón a una firme voluntad de paz. Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos que han llegado desde Italia y de otros países. En particular, saludo a los fieles de la diócesis de Nápoles, Pianura, Florencia y Camiñano. Como también a la delegación del movimiento no violento. A todos les deseo un buen domingo y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista.